Breve biografía de la reina de Castilla, Isabel I la Católica, de Luis Suárez Fernández. Nació en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, el 22 de abril de 1451, y falleció en Medina del Campo, Valladolid, el 26 de noviembre de 1504. Hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Avís, que pertenecía a la casa de Braganza, nació en la tarde del jueves santo de 1451, en la residencia Aneja, al convento de Madrigal. Su padre estaba ausente, por lo que hubo que enviarle un correo para comunicar la feliz noticia. Apenas pudo llegar a conocerlo, ya que el rey falleció en 1453. En su testamento, Isabel ocupaba el tercer lugar en la sucesión, después de sus hermanos varones, Enrique IV y Alfonso, que llegaría a titularse rey durante una de las graves revueltas. La infanta creció alta, rubia, como su bisabuela, Felipa de Lancaster, de tez blanca, lechosa, dulce en su apariencia y en el trato con las personas, aunque según todos los testimonios, se hallaba dotada de extraordinaria inteligencia y energía. Destacaba especialmente la intuición que le permitía desenvolverse con acierto en medio de problemas muy complejos que a lo largo de su vida surgieron. Sin embargo, fue la nota, la piedad religiosa, la más destacada de su carácter. Algunas decisiones que hoy se consideran erróneas fueron fruto de dicha piedad. Alejada a su madre de la corta al producirse el relevo en el trono, vivió sus primeros años en Arevalo, recibiendo una muy cuidada y austera educación. En ella participaron Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas, Frei Martín de Córdoba, que le dedicó especialmente un ejemplar de su famoso libro El jardín de las nobles doncellas, Gutiérrez de Cárdenas, Gonzalo Chacón y sus respectivas esposas. Antiguos colaboradores de Álvaro de Luna, cuya reivindicación asumiría luego Isabel. Todos coincidían en inculcarle profundos sentimientos religiosos a los que se mantuvo fiel toda su vida. Terciaria Dominica sintió especial apego a los Jerónimos, de donde procedía el que habría de convertirse en su confesor y hombre de confianza, Frei Hernando de Talavera. En Guadalupe, donde se había establecido el sepulcro de Enrique IV, ella se hizo reservar una celda, cara al altar mayor al que se retiraba a orar y meditar. La llamaba mi paraíso. Algunas de las decisiones importantes se tomaron precisamente en este lugar. Su actividad política resulta inseparable de la de su marido Fernando, a quien se puede asegurar que profesó profundo amor. Ella le definiría pocas horas antes de su muerte como el mejor rey de España. En ocasiones resulta imposible distinguir en las decisiones que se tomaron el protagonismo de uno y otro. Curiosamente fue el de este infante aragonés el primer nombre en el amplio abanico de posibles esposos que se manejaron, cuando la infanta era solamente una pieza en posibles alianzas. El nombre fue rechazado por el marqués de Villena y los otros consejeros de Enrique IV, porque parecía significar el retorno de los infantes de Aragón. Fueron para ella duros los años de estancia en Arevalo, pues desde 1454 su madre presentaba ya signos acusados de locura. Además, durante este tiempo, la menguada corta de la reina viuda pasaba estrecheces que contribuyeron a aumentar el espíritu ahorrativo de Isabel. Mientras tanto, Enrique IV, en el momento mismo de comenzar a reinar, había contraído segundo matrimonio tras divorciarse de Blanca de Navarra, hermanastra de Fernando, alegando impotencia con una pariente suya, Juana de Portugal. Matrimonio que por la sentencia no confirmada en Roma y por las razones alegadas, era muy discutible en su legitimidad. Pasaron años sin descendencia, pero en 1461, Juana anunció que esperaba un hijo. Tendría más adelante otros dos, claramente adulterinos. Los rumores de la corte negaban que Enrique pudiera ser el padre, dada la declarada impotencia. Para evitar peligrosas conspiraciones, Juana hizo traer a los dos infantes, Alfonso e Isabel, a la corte. Los seis años en que Isabel estuvo alojada en el Alcázar de Segovia, fueron definidos por ella como una prisión. Nació una niña, Juana, como su madre, a la que los calumniadores acabarían llamando Beltránica, porque atribuían al valido Beltrán de la cueva la paternidad. La reina decidió que Isabel fuera una de las madrinas de bautismo, creando así vínculos espirituales a los que la propia Isabel se sentiría luego obligada a responder. Como el derecho castellano daba preferencia a los varones, se produjo en la corte una fuerte tensión y se comenzó a pensar en un matrimonio conveniente para Isabel. Juana prefería un candidato portugués, su propio hermano Alfonso V, ya viudo y de bastante edad. Estalló la revuelta y los nobles proclamaron rey Alfonso, negando a Enrique IV la legitimidad de ejercicio. El marqués de Villena propuso al rey un arreglo. Le proporcionaría los medios necesarios para liquidar el movimiento si casaba Isabel con su propio hermano, Pedro Girón, maestro de Calatrava. De este modo, Girón se instalaba en la dinastía real, en un puesto en aquel momento lejano en la línea de sucesión. Isabel, desolada, se puso de rodillas, pidiendo a Dios que le ayudara en aquel trance. Curiosamente, Girón enfermó y murió durante el viaje a la corte para celebrar su boda. Así, cuando los rebeldes que reconocían al autotitulado Alfonso XII tomaron el alcázar de Segovia y liberaron a Isabel, ella exigió un juramento. No se la casaría contra su voluntad. Podían proponerle candidatos, pero a ella, en último término, correspondería la decisión. Los nobles negaban a Juana, hija de la reina, legitimidad de origen, pero recurrían con exceso a calumnias y otras falsedades vejatorias para el rey, demasiado dominado por Villena, que estaba con los rebeldes. Accedió a negociar porque no contaba con fuerzas suficientes para someter a los rebeldes. La base de la negociación consistía ahora en reconocer a Alfonso como sucesor bajo el compromiso de casarse con Juana. Estas negociaciones vieron interrumpidas por la muerte del infante el 5 de julio de 1468. De acuerdo con el testamento de Juan II, Isabel pasaba a primera fila. Los nobles trataron de proclamar la reina, pero ella se negó, aunque estaba convencida de su propia legitimidad, dada la invalidez del segundo matrimonio de Enrique IV. No negaba, en modo alguno, que la legitimidad de origen pertenecía a éste. De nuevo, el marqués de Villena indujo a Enrique IV a negociar, proponiéndole un plan muy complejo que alejaba definitivamente a los aragoneses y permitía restablecer la paz interior. Isabel sería reconocida como legítima heredera, obligándosela después a casar con Alfonso V, lo que le obligaría a residir como reina en Portugal y al mismo tiempo a Juana se la desposaría con el heredero de aquel, Juan, uniéndose de este modo los dos reinos y siendo ambas muchachas sucesivamente reinas. Isabel nada sabía de esta urdimbre. Las negociaciones culminaron el 18 de octubre de 1468 con un acuerdo personal, estableciendo que la legitimidad correspondía a Isabel no porque Juana fuese adulterina, sino porque Enrique IV ni estuvo ni pudo estar legítimamente casado con doña Juana. Todo el reino volvía a la obediencia de Enrique, cuya legitimidad la princesa nunca había puesto en duda. Esta última contraería posteriormente matrimonio con quien el rey propusiera y ella aceptara. El acuerdo se ejecutó al día siguiente en un acto celebrado en la esplanada de Guisando. Enrique firmó una carta que aún se conserva asegurando que Isabel era la única legítima sucesora, lo cual desautorizaba a Juana de un modo definitivo. El plan secreto fue comunicado a los Mendoza, custodios a la sazón de la reina Juana, que iba a ser madre del primero de sus dos adulterinos. Se enviaron cartas a las ciudades, pero se evitó una convocatoria de cortes como figuraba también el compromiso. Isabel rechazó la propuesta de matrimonio con Alfonso V, inconveniente para el reino, obligando a que se presentaran otros candidatos y pudo recordar que Fernando había sido el primer nombre. A sus íntimos Chacón y Cárdenas reveló que me caso con Fernando y no con otro alguno. De este modo, se cerraban las dos ramas de la dinastía y se lograba la incorporación de Castilla a la corona de Aragón. Villena trató de impedir este matrimonio. Ocultamente, Fernando, que ya era sucesor en Aragón por muerte de su hermanastro, el príncipe de Viana, entró en Castilla, llegando a dueñas. Ambos príncipes, Fernando usaba título de rey de Sicilia, comunicaron en tono respetuoso a Enrique IV su propósito de casarse. El matrimonio tuvo lugar el 19 de octubre de 1469 en Valladolid y fue inmediatamente consumado. Dieron cuenta al rey, asegurándole que nada se alteraba su fidelidad y obediencia. Pero el marqués de Villena, al ver desbaratados sus planes, propuso a Enrique IV repetir el acto de guisando en otro lugar, reconociendo a Juana como sucesora, alegando que, por desobediencia, Isabel perdía sus derechos. Pero una vez establecida la no legitimidad de Juana, nada podía devolvérsela. En Val de Lozoya, el 26 de octubre de 1470, Enrique IV y su esposa juraron que Juana era hija suya y nacida de su unión. Isabel y su marido evitaron el recurso a las armas, pero se negaron la adicción de Asturias y Vizcaya, los dos principales señoríos patrimoniales de la corona y muchas ciudades y la mayor parte de los nobles siguieron la misma conducta. La principal decisión de apoyo vino del Papa Sisto IV, que envió a la península a su principal consejero, el valenciano Rodrigo Borja, futuro Papa. Él, sobre el terreno, llegó a la decisión de que Fernando y Isabel eran, para la Iglesia, la mejor de las soluciones. Se bendijo su matrimonio y se impidieron otros que hubiera podido hacer sombra. En las Navidades de 1473, Enrique IV operó una reconciliación, reuniéndose con Fernando e Isabel en Segovia, cuyo Alcázar, con el tesoro que encerraba, les fue entregado. Se prometía para Juan un matrimonio digno que le permitiera permanecer dentro del más alto nivel. De este modo, aunque ausente Fernando por la guerra del Rosellón, murió Enrique IV el 12 de diciembre de 1474. Isabel fue proclamada reina sin que se produjese en las primeras semanas ninguna disensión. Los consejeros de Fernando, que no estaban convencidos de que una mujer pudiera reinar, reclamaron que se le entregara la corona, siguiendo en esto las costumbres aragonesas. La querella quedó saldada mediante una sentencia arbitral que el cardenal Bendoza y el primado Carrillo elaboraron en Segovia. A falta de varón en la línea de sucesión, a la mujer correspondía ceñir la corona y reinar. Isabel compensó inmediatamente a su marido, firmando un documento que daba a éste los mismos poderes que ella misma, ausente o presente. En adelante, todas las cosas se harían a nombre del rey y de la reina. Fueron cursadas órdenes a los cronistas para que se le hicieran costar. Una curiosa anécdota pretende que en el momento del nacimiento de Juana, el cronista pulgar propuso escribir que los reyes parieron una hija. Las bromas son a veces muy reveladoras. Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, se sintió defrudado. Él había sido cabeza del bando isabelino y ahora le desplazaban los antiguos partidarios de Enrique IV, uniéndose a los Pacheco y a los Estúñiga, que temían verse despojados de señoríos que pertenecieran a los infantes de Aragón. Reclamaron la ayuda de Portugal, que podía sentirse amenazado por esta unión de reinos y promovió un alzamiento en favor de Juana, cuya madre fallecía en Madrid por estos mismos días. Juana, con 13 años de edad, fue proclamada reina en Trujillo, concertándose su matrimonio con su tío Alfonso V, que le excedía más de 30 años. El papa nunca autorizó dicho matrimonio. Pocos nobles y casi ninguna ciudad se sumaron al alzamiento, que fracasó provocando una guerra entre Crastilla y Portugal, que culminó con la victoria de Fernando en Toro, el 1 de marzo de 1476. Evitando incurrir en represalias, Fernando e Isabel firmaron pactos con cada uno de los nobles, garantizando sus rentas, y negociaron ampliamente con Portugal. Los acuerdos de Alcasobas de 1479 se llevan una fraternidad con Portugal. La primogénita de los reyes católicos Isabel se casaría con el nieto de Alfonso, preparándose para ser reina, y a Juana se la prometía con el príncipe de Asturias, recién nacido, garantizándosele una indemnización. Se reconocía el monopolio portugués a las navegaciones más allá del cabo de Bojador. En un texto de dignidad, Juana rechazó el matrimonio, se la estaba tomando por una simple pieza, e ingresó en un monasterio con disgusto para Isabel. En cambio, la infanta de este nombre se casaría por dos veces en Portugal y sería reina, muy bien amada por sus súbditos. Con los linajes de nobles se establecieron acuerdos de los que en puridad no podían tener queja. De este modo, se completaba el programa de Enrique II respecto a las relaciones entre los reinos peninsulares y la consolidación de la nobleza en los tres niveles. Uno de los principales errores de la historiografía del siglo XIX es presentar a Isabel como enemiga de la nobleza. Se sirvió de ella y la consolidó como élite social. Terminada la guerra, Isabel y su esposo convocaron cortes en Toledo en 1480. Se habían celebrado ya otras en Madrigal, donde se esbozó un ambicioso programa para el establecimiento de un orden institucional de la monarquía. Sus leyes pueden considerarse como la primera constitución de ella. En estas cortes se decidió establecer una definición concreta del poderío real absoluto, es decir, independiente de cualquier otro superior ejercido en dos niveles, el del rey y el de su sucesor, el príncipe de Asturias. También se dispuso una codificación de todas las leyes vigentes para que Castilla dispusiese como los reinos de la corona de Aragón de un código. Este fue el ordenamiento de Montalvo, que a merced de la imprenta pudo llegar a todos los rincones en donde se administraba justicia. Se logró una absorción completa de la deuda pública y se acometió un proceso de estabilización monetaria que fijaría las relaciones entre los dos patrones, oro y plata, asignando a las piezas acuñadas un precio que permanecería inalterable hasta el fin del reinado. Se mantuvieron sin variaciones los impuestos y se renunció en favor de la hermandad general a todas las ayudas y servicios extraordinarios que se solicitaban anteriormente a las Cortes. Dos o tres años antes, en Guadalupe y en Sevilla, los reyes celebraron importantes conversaciones con el nuncio de Sisto IV Nicolás Franco. Coincidieron también con una asamblea del clero en que abordaron los problemas de una reforma de la Iglesia extendida a sus miembros no religiosos. Con el nuncio se abordaron especialmente algunas líneas de actuación y marcaron el reinado. Aparte del fortalecimiento de la disciplina y del refuerzo de la fe como signo de unidad entre todos los súditos que, por esta razón, debían considerarse libres, entraba en la eliminación del reino de Granada que se había independizado en rebeldía de la corona de Castilla a la que desde el principio perteneciera. La reforma de la Inquisición, introducida ya por Pío II a fin de acabar con las desviaciones de los falsos conversos y la defensa del Mediterráneo frente a la amenaza turca. En 1480 se produjo el primer envío de barcos y tropas a Italia para colaborar en la recuperación de Otranto. La guerra de Granada, que se justificaba reclamando a los nazaríes que volvieran al vasallaje castellano, como en el siglo XIII, fue enfocada desde una estrategia de desgaste para lograr la capitulación, de modo que sólo Málaga fue combatida hasta una entrega sin condiciones. En los demás casos se permitía a la población rendida conservar su fe en ciertas condiciones. Fernando e Isabel hicieron una especie de reparto de papeles. El rey estaba con sus tropas en primera línea tomando decisiones y haciendo alarde, pero la reina sostenía los ánimos y allegaba recursos. Por primera vez Isabel organizó hospitales de campaña de gran eficacia. En determinados momentos también ella acudía a la primera línea para estimular con su presencia a los combatientes. Al final la resistencia se quebró. Algunos ilustres granadinos permanecieron recibiendo el bautismo y otros fueron incorporados a la nobleza. Boabdil recibió una muy fuerte compensación económica por sus propiedades y emigró a Marruecos en donde fue muy maltratado. Como Ladero Quesada ha podido demostrar documentalmente, la experiencia adquirida en esta guerra permitió crear un ejército real partiendo sobre todo de las llamadas lanzas de la ordenanza pagadas directamente por el Estado, las unidades de las órdenes militares y las compañías de la hermandad general que procedían de los grandes municipios. Al término de la guerra, cumpliendo un programa previamente esbozado, se suprimieron los maestrazgos de las órdenes militares que fueron asumidos por el propio rey, pasando éstas a ser una de las dimensiones de la corona. Los comendadores nombrados por el rey se hallaban así bajo su directa dependencia. Los nombres de las órdenes han sobrevivido hasta nosotros como títulos para distintos regimientos. En este ejército se daba preferencia en la infantería sobre la caballería con resultados satisfactorios y se inició el desarrollo de una potente artillería que permitía culminar con éxito los asedios. La entrega de la ciudad de Granada en enero de 1492 marcó lo que podemos considerar como la cúspide del reinado. Los cronistas afirmaron que se había remediado la pérdida del 711 y vieron en Isabel una restauradora de aquella Hispania. Este mismo año, Nebrija entregó a la reina el primer ejemplar de su gramática con las conocidas palabras de que siempre fue la lengua compañera del imperio. Sin embargo, el reino de Granada seguía contando con una población que era mayoritariamente musulmana. Isabel emprendió un intenso trabajo de adoctrinamiento para conseguir que se produjesen numerosos bautismos. Fray Hernando de Talavera ocupó la sede arzobispal recién creada. El cristianismo había estado prohibido hasta entonces y el papa otorgó a los reyes un derecho de patronato sobre las diócesis que se fueron creando de modo que ellos escogían los obispos. Es el mismo sistema que se aplicaría luego en América descubierta precisamente en ese mismo año. La Inquisición que se puede llamar nueva porque se insertaba en las estructuras del Estado había comenzado a funcionar en Sevilla con dos jueces nombrados por los reyes los cuales actuaron con tanta dureza que Sisto IV pensó que se había excedido en las concesiones. Pensó por un momento en suspenderlas y acabó decidiendo devolver a la orden dominicana el control de la misma. Hubo tensas negociaciones en las que Isabel intervino preconizando ceder hasta que se llegó al acuerdo de nombrar un inquisidor general de quien dependiesen todos los jueces. Fue escogido Fray Tomás de Torquemada subprior de Santa Cruz de Segovia sobrino de un famoso cardenal y persona de confianza para el Papa y la Curia Vaticana ante quien se reconocía un derecho de apelación. La opinión de la reina aceptar las consignas del Papa prevaleció en esta ocasión sobre las de su marido si bien ambos dijeron haber obrado siempre de acuerdo. Muchas leyendas siniestras se han formado en torno a este personaje. Se debe sin embargo decir a la vista de los documentos que su línea de acción significó una evidente moderación en relación con el rigor de los últimos años. Esto no significa que no deba reconocer su matiz desfavorable. La Iglesia que es instrumento de perdón y reconciliación se veía directamente comprometida en operaciones de represalia sobre los que se consideraban peligros para el Estado. Por la monarquía se asentaba sobre el principio de que la religión era católica era un signo de unidad y la condición indispensable para ser considerado súbdito y en calidad de tal recibir el estatus de libertad personal con los derechos naturales fundamentales. Y ahora Torquemada al ocuparse del problema de los falsos conversos que judaizaban pese a ser bautizados recibió informes de otros inquisidores y los pasó a los reyes. No era posible castigar las prácticas judaicas de algunos de estos conversos cuando el judaísmo y su práctica se hallaban bajo la protección de la corona. Prácticamente todos los reinos de Europa habían suprimido el judaísmo siendo España una excepción y también un refugio para muchos emigrados de sus lugares de origen. Había que aplicar la doctrina enseñada por Ramón Llull invitar a la conversión y prohibir luego la práctica de los que no la aceptasen. Los reyes cedieron y Torquemada preparó el texto del decreto de 31 de marzo de 1492 que daba un plazo para que cesase el culto judío en España. Aroabanel negoció con Isabel buscando una ampliación de los términos pero la reina hubo de desengañarle. Se trataba de una opinión general. Los judíos tenían dos opciones bautizarse integrándose en la comunidad con garantías frente a la Inquisición o tomar sus pertenencias y emigrar. Isabel extendió luego una norma. Los que hubiesen salido si tornaban para ser cristianos podrían recobrar los bienes vendidos pagando por ellos el mismo precio que recibieron. Probablemente fueron bastantes los que se bautizaron entre ellos el rap mayor Abraham Seneor y su familia que fue integrada en la nobleza con el apellido Fernández Coronel pero sin duda fue muy superior el número de los que prefirieron en el exilio. Las persecuciones sufridas habían servido para fortalecer su fe. Análogo proceso se ensayó con los musulmanes objeto de adoctrinamiento al que muchos resistieron. Se produjeron revueltas ya que los granadinos sostenían que se estaban quebrantando los pactos y no se respetaba su libertad religiosa. Ante la revuelta en 1501 los reyes decidieron que todos debían bautizarse o emigrar. De este modo se estableció como norma la unidad religiosa que Isabel consideró como una gran ventaja para sus reinos ya que de este modo cobraban solidez moral al someterse todos los súbditos a un mismo principio de autoridad. Desde su punto de vista inserto en la fe este era el mayor bien que podía procurar a sus reinos al abrirles las puertas que conducen en definitiva a la salvación. Es necesario colocarse en su posición para entender dicha política si bien es necesario recordar también que comportaba alcanzar una meta de reconocimiento de la libertad y de los derechos naturales humanos para todos. 1492 contempla pues cuatro acontecimientos singulares Granada la gramática de Nebrija la expulsión de los judíos y América en este último asunto la participación de Isabel resultó decisiva Fernando más reflexivo y mejor informado desconfiaba del proyecto de Colón llegar a China desde las costas españolas por los expertos de su corte lo juzgaban con razón imposible además se mostraba reacio a las exigencias de aquel genovés que proyectaba construirse un señorío sabe Dios de qué límites al otro lado del mar usando para ello el dinero de la corona las disponibilidades náuticas no permitían entonces viajes demasiado largos pero la intuición femenina triunfió esta vez de los recelos valía la pena arriesgar los moderados recursos que se programaban un millón doscientos mil maravedíes sería la aportación de la corona cuando se trataba de explorar posibles islas en el Atlántico al otro lado del espacio de reserva de Portugal no hacía mucho tiempo que se hicieran los decisivos descubrimientos de azores y canarias que estaban siendo incorporados a la cristiandad de este modo gracias a Isabel se abrió para la monarquía española un nuevo horizonte pues islas se descubrieron en los primeros viajes aunque no es posible separar la política preconizada por ambos reyes se puede decir que Fernando desempeñó un papel predominante el de su esposa en relación con la política exterior titular de la corona de Aragón aspiraba a lograr el cierre poderoso de todo el Mediterráneo occidental sustrayéndolo a la amenaza turca instalando fortalezas en el norte de África y abriendo por medio de la fuerza naval las rutas de Rodas y de Alejandría en donde se estableció un consulado catalán esta política se vería bruscamente interceptada por las pretensiones de los sucesivos reyes de Francia Carlos VIII y Luis XII que reclamaban para sí la lejana herencia de los angevinos y en suma una hegemonía sobre Italia incluyendo el reino de Nápoles a Isabel le disgustó profundamente aquella guerra que se prolongaría en el tiempo pero apoyó a su marido con todos los recursos a su alcance soldados veteranos de Granada barcos y dinero castellanos demostraron aquí que la monarquía española estaba en condiciones de ejercer una verdadera hegemonía sobre Europa otros medios castellanos se emplearon también en conseguir la recuperación económica de Cataluña en este principado Isabel tuvo oportunidad de recibir muchas muestras de efecto personalmente ella se volcó de modo especial en la política religiosa para ella la maduración y reforma del catolicismo romano eran tarea esencial así lo reconocieron los papas y por eso Alejandro VI a quien conocía desde su legación en España le otorgó el título de católica compartiéndolo con su marido en esta tarea pudo contar con tres importantes colaboradores el cardenal Pedro González de Mendoza arzobispo de Toledo el ya mencionado fray Hernando de Talavera su confesor y el franciscano de la observancia fray Francisco Jiménez de Cisneros que sucedería el segundo como confesor y el primero en la sede arzobispal de Toledo para ella elaboraron un amplio programa volviendo a ciertos puntos que ya se han insinuado Talavera que había intervenido en todos los asuntos importantes del reinado pasó a ser preleado de Granada en donde la iglesia partía de un punto cero con el encargo preciso de conseguir que el mayor número posible de musulmanes se convirtiera en la fe católica se trataba de invertir los términos fray Hernando profundamente religioso aunque dentro de la orden Jerónima rehuyó cualquier clase de presión o de violencia había que demostrar a la gente común que la verdad cristiana tenía todas las características necesarias para ser preferida a cualquier otra sus modos fueron tan humanos que los musulmanes refiriéndose a él llegaron a llamarle el alfaquí santo el procedimiento tenía un inconveniente era lento por eso en 1499 al asumir la dirección de la iglesia en España Cisneros convenció a la reina de que había que cambiar el modo presionando en algunos casos con violencia así fue como se produjo la rebelión de la que con anterioridad se ha hablado la pragmática de mayo de 1501 firmada por Fernando prohibía la práctica de la religión musulmana en todos los reinos de Castilla se tomaron además medidas que dificultaban la inmigración evitando así una salida en masa la norma no fue aplicada en los reinos de Aragón y de Valencia produciéndose un trasiego ya que aquí la nobleza no quería prescindir de esta valiosa mano de obra bautizados prácticamente a la fuerza en el ámbito castellano o supervivientes de un islamismo poco eficiente en los reinos de la corona de Aragón fueron identificados en la conciencia hispánica como moriscos de este modo nació un problema el de la simpatía de estos moriscos hacia los turcos que persistiría hasta principios del siglo XVII causando injusticias molestias y pequeñas ocasiones de revuelta en el plano familiar Isabel y Fernando tuvieron cinco hijos nacidos según este orden Isabel Juan único varón Juana Catalina y María para la reina fueron causa de experiencias muy amargas que influyeron en el deterioro de su salud en los años posteriores a 1497 de acuerdo con los tratados de Alcasobas la mayor Isabel casó con el heredero de Portugal Alfonso a quien conocía pues de niños vivieron en casa de su hija la condensa Beatriz de Braganza de modo que al celebrarse la boda en 1491 se creó en torno a ellos la noticia de que estaban profundamente enamorados cosa que al parecer era muy cierta cuando Alfonso murió en 1491 de un accidente hípico la viuda descarró su velo como una dama de la corte de Arturo y anunció que no volvería a casarse haciendo vida religiosa sus padres consiguieron que rectificara tenía que ser reina de Portugal por lo que se casó en 1497 con Manuel que había sucedido a Juan II al mismo tiempo se celebraba la doble boda de Juan y Juana con Margarita y Felipe hijos de Maximiliano había que unir a los Habsburgo y a los Trastámara frente al poder de Francia el príncipe de Asturias que había padecido siempre mala salud falleció el 4 de octubre de 1497 sin descendencia de modo que Isabel fue reconocida como sucesora con disgusto de Felipe el Hermoso ella murió también al dar a luz a su hijo Miguel hasta 1500 este niño fue la gran esperanza de unión entre España y Portugal falleció también en dicho año cuando Juana ya tenía un hijo varón al que llamaron Carlos como al temerario consecuente con los principios que siempre defendiera Isabel no dudó en ningún momento que Juana tenía derecho a sucederle en el trono y así fue reconocida y jurada por las cortes en Toledo Felipe no estaba conforme compartía la doctrina francesa de que las mujeres deben transmitir los derechos a sus hijos o maridos quería en consecuencia ser rey en el viaje que los nuevos príncipes de Asturias hicieron a España para ser jurados Isabel y Fernando pudieron comprobar dos cosas que la princesa Juana presentaba trastornos mentales como su abuela y que Felipe ligado estrechamente a Francia no mostraba hacia su esposa la debida corrección de conducta y la presionaba con dureza para que firmase un documento en que hiciera plena transmisión de sus funciones pudiendo ser retirada de la escena estas circunstancias influyeron negativamente en la salud de la reina que ya estaba muy quebrantada de modo que fallecería el 26 de noviembre de 1504 cuando contaba únicamente 53 años de edad poco antes de morir redactó un testamento que contado entre las leyes fundamentales del reino establecía por primera vez en Europa el reconocimiento de los derechos naturales humanos a todos los moradores de islas y tierras firmes recién descubiertas aunque conculcado muchas veces como sucede con todas las leyes fundamentales que se promulgan el principio se mantuvo en lo esencial haciendo que América se constituyera en forma de reinos y no de colonias y se diera al principio de unidad religiosa el mismo valor que se le otorgaba en la península la constitución de los Estados Unidos menciona en primer término el nombre de Dios en ese mismo documento Isabel que acababa de expresar las elevadas cualidades de su marido disponía que si Juana estaba ausente o no podía o no quería ejercer sus funciones estas fueran asumidas por Fernando ya que así se lo habían solicitado las cortes de Toledo esta cláusula no fue observada porque Felipe el Hermoso contando con el apoyo de una parte de la nobleza lo impidió pese a todo la temprana muerte de Felipe hizo que Fernando pudiera volver a sentarse en el trono completando la obra de Isabel la obra de Isabel